Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Víctor de Saltwater Gardens y en esta ocasión les voy a hablar sobre mi experiencia usando, comprando este pequeño chiller, pues bueno, un día estaba en Ebay buscando algunas opciones para enfriar el agua, me salió este pequeño aparato y dije, por qué no, vamos a intentarlo. Este, bueno, en el video, ahorita va a venir el unboxing relativamente rápido, después cómo instalarlo, si tienen las herramientas es muy sencillo y la forma en la que yo demuestro cómo instalarlo, de hecho sería la mejor, pero también hay otras alternativas de cómo hacerlo y al final les voy a dar algunos tips a considerar en caso de que lo vayan a comprar o no. Esto es lo que me falta para complementar el SOM del video anterior que hice del Nano, bueno, empecemos a ver cómo es este empleado, ok, tenemos una caja que dice que es el Power Supply y después acá tenemos la otra caja, esta la quitamos. Ok, bueno, tenemos el Power Supply y lo que va a hacer el Ice Pro Water Chiller, que en teoría esto es lo que va a emplear, ¿no? Ok, abrimos esta caja y está un poco gigante este Power Supply. Bueno, Power Supply es de 12 volts y consume 50 watts, de verdad, el consumo de energía es muy poco. Y entonces en este vamos a ver lo que viene siendo mi nuevo chiller, que nunca he usado, nunca lo había visto tampoco. Ok, bueno, instructivo, ahorita lo leo y veamos, aquí está. Ok, bueno, esto está curioso, nunca lo había visto. Esto, esto en teoría, ahí lo pueden ver, ¿no? Ok, en teoría esto es lo que enfría, aquí hay un boot head que sí leí que esto va dentro del agua, aquí se le hace un hoyo, una perforación al tanque, en este caso el SOM, o incluso que puede ir en un filtro de cascada y ya la tapa del filtro de cascada se le hace el hoyo y entonces este puede ir así, ¿no? Ok, pues bastante sencillo, trae el boot head, el pedazo de silicón, muy bien, ok, este es el que enfría, el disipador de calor y al parecer el ventilador para mantener frío, para mantener frío, ¿no? en la prata. Ok, la conexión, la conexión, pues, ok, enchufa acá. Y demasiado cable, pero me gusta, es pequeño, está, o sea, me gustan las cosas pequeñas, como que todo cae mejor, ok. Ok, bueno, entonces ahorita voy a empezar a hacerle el hoyo al SOM para poder, este, instalarlo y ya les puedo decir qué tal me funcionó, qué tal está funcionando. Tip número uno, si lo van a instalar de la forma en la que yo lo hice, que es hacer una perforación en el SOM, a pesar de que el instructivo dice que se puede enroscar a presión sin usar silicón, es mentira, usen silicón. Yo seguí las instrucciones del instructivo, lo, nada más lo enrosqué a pura fuerza, la cosa obviamente no selló, el agua se empezó a fugar mínima, como de gota en gota, ese no fue el problema, el problema fue que mojó el aparato, o sea, mojó el chiller, el chiller dejó de funcionar, me comuniqué con soporte de esta empresa y muy buena onda, me enviaron otro reemplazo sin ningún costo, eso estuvo excelente. Y ya como a las dos semanas, a pesar de que se mojó, volvió a funcionar mi primer chiller, el chiller original, y bueno, ya en resumen, este, terminé con dos chillers, eso es un lado bueno, pero si no corren la suerte que yo tengo de que les envíen otro reemplazo, se van a quedar sin chiller, entonces, tip número uno, aseguren este, el chiller con silicón. Tip número dos, este chiller dice que puede enfriar, este, el agua de un tanque de hasta 30 o 40 galones, no recuerdo exactamente, lo cual no es cierto, no la enfría, solo va a mantener la temperatura, y la va a mantener entre 28 y 28.5. Sinceramente, tiene que ser de verdad para un acuario así muy nano, como de 20 galones o menos, para que pueda bajar la temperatura menor a 28 grados. Y bueno, tomen como referencia que yo vivo en Cancún, que es un lugar muy caluroso, y al menos uno solo no me bajaba la temperatura de 28, 28.5. Y eso que yo lo tengo para, bueno, yo lo tengo para mi tanque de 100 litros, que con uno, pues fue una broma, nunca lo iba a enfriar, o sea, nunca se iba a enfriar el agua. Y ya cuando, este, me llegó el segundo, ya con eso sí pude mantener la temperatura, pero nunca logré bajarla. Entonces, si van a comprar este chiller, que sea para un tanque de menor de 20 galones, si no, no va a enfriar el agua para nada. Tip número 3, es que este pequeño chiller no trae un controlador de temperatura, únicamente lo enciendes, empiezas a enfriar, y ya cuando quieres que deje de enfriar, lo tienes que apagar. El controlador de temperatura lo venden por aparte, es un gasto más, pero también hay una opción de que lo puedes adaptar a otro controlador, que se llama STC, o, sí, STC1000. Este, voy a dejar el link en la descripción, al igual que el chiller, por si están interesados en comprarlo, el controlador que estoy dejando y que se le pueda adaptar a este chiller, es mucho más barato que el original. Al final viene siendo lo mismo. En conclusión, sí es un buen chiller, tal vez no para acuarios grandes, pero sí para tanques más pequeños, de menos de 20 galones, este, probablemente, que sí les va a funcionar perfecto, sin ningún problema. Lo que me gusta es que el tamaño que tiene es muy pequeño, entonces es muy discreto, y lo puedes esconder muy fácilmente. Hay otros modos de instalarlo, no necesariamente es por perforación en el cristal, sino también lo puedes poner en un filtro de cascada, y perforas la tapa del filtro de cascada, y lo pones ahí como que vertical. Esa es una opción. Y había otra, no recuerdo cuál, pero, pues, en lo personal, me gusta más este tenerlo instalado de manera fija. Y bueno, con eso, chicos, acabamos el video de esta semana, espero que les haya gustado, consideren suscribirse, no olviden dejar su like si les gustó el video, también publiquenme alguna foto que tengan de su acuario marino en la página de Facebook, los links van a estar ya al final del video, esto para que yo pueda compartir la foto al inicio del próximo video y en la cuenta de Instagram. Y bueno, si tienen acuario, nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!